Muy bienvenidos a Amo Nutrirte. Hoy les traigo un video que grabé antes de irme de vacaciones. Te hago esta introducción para que entiendas por qué hice este video. Dando las últimas clases de mi curso Harinas y Féculas, empezamos a ver con mis alumnas que hay mucha nueva información sobre papel manteca, sobre los moldes de silicona, sobre un montón de materiales que utilizamos habitualmente para la repostería. Y sin volverse locos, como yo siempre planteo en todos mis videos, los cambios se hacen de a poco, se va haciendo como se puede, me pareció súper divertido darnos cuenta que podemos cocinar con los alimentos mismos, con el recipiente natural del alimento. Entonces, nació así este video, que espero que me dejen muchos comentarios y lo compartas muchísimo, porque está buenísima la idea. Es como un, no me vuelvo loco, porque yo sigo cocinando en silicona, más esporádicamente, sigo cocinando con papel manteca, porque hay algunos elementos, y sobre todo dentro de la repostería, que cuesta cambiarlos, cuesta más tiempo cambiarlos, nos llevan más tiempo. ¿Sí? Entonces, así nació esto, no te vuelvas loca ni loco. Te pido, por favor, esto te lo comparto para que tengas un recurso más, como siempre, para que tengas herramientas y recursos, porque siempre que hay un problema, hay una solución. Así que, te dejo con este video. El primer material que vamos a utilizar es la cáscara del limón. Para eso, lo que tenés que hacer es exprimir bien el limón, para poder sacar con mucho cuidado la parte del ollejo, la parte más llena de esta parte blanca amarga que nos da el limón. Fijate cómo lo voy a sacar, para sacar esa parte, voy de a poquito, con un cuchillo desprendiendo del borde. También podés hacerlo con una cuchara directamente, sin utilizar el cuchillo. Y sacar toda esta parte. Esta parte que nos queda de ollejo, cuando exprimimos este limón, una naranja, cualquier cítrico, la quitamos y nos quedamos con la cavidad. Con esta cavidad podés hacer de todo, hasta poner un helado y congelarlo. Te queda extraordinario. Y a partir de ahora, empezamos a hacer la receta. Las cantidades exactas de esta receta, te las dejo en la caja de descripción. Como siempre, es un bizcochito muy fácil, donde incorporamos huevo, aceite de oliva. Y vamos a jugar con un cuarto de manzana rallada, que tengo, siempre tengo suelto en la heladera, porque mis hijos comen y siempre dejan algo. Entonces, vamos a jugar con la esponjosidad dentro de esta masa. Voy a rallar manzana y de paso le voy a dar sabor dulce, sin agregar ningún tipo de endulzante. Aunque después podés corregir con stevia, como siempre hacemos, si vemos que nos va a faltar, o que queremos algo un poquito más dulce. Corregimos con stevia, con una cucharada de stevia estamos bárbaros. Mezclamos todo. Y en este caso estoy usando aceite de oliva, que le queda muy bien cuando utilizas limón. Aunque también podrías utilizar ghee derretido. En este caso voy a usar una cucharada de harina de coco y otra cucharada de fécula de papa o de batata fermentada o fécula de papa comercial. Si vas a utilizar la fécula de papa comercial, hace un proceso de fermentación en esta masa para que se transformen los azúcares de esta fécula de papa. La mía es casera y ya está fermentada. Agrega un octavo cucharadita de bicarbonato y ahora agrega todo el jugo de limón que extrajiste de este limón. El mío era de mi planta. Y fíjate cómo espuma el bicarbonato. Todo eso va a hacer aire después dentro de nuestros budincitos, muffin, cupcakes, como les quiera llamar a esta preparación. De fondo se escucha el ruido de la vaporiera porque estoy cocinando una tanda anterior. Fíjate que a mí me quedó la masa un poco ligera de cuerpo. Muy líquida. Le agrego media cucharadita más de harina de coco para que sea más sostenida. Acá le estoy agregando jengibre en polvo que combina súper bien con el limón pero vos agregale la especia que más te guste. Y con una cuchara de helado o una cuchara simplemente vas a rellenar cada cuenco de estos limoncitos y los vamos a llevar a cocinar en una vaporiera. Si no tenés vaporiera no te preocupes porque tranquilamente podés hacer una. Tengo videos donde te cuento con una olla y un colador y una tapa. ¿Cómo podés hacerla? Fíjate de cortarle la base a estos limoncitos para que quede bien apoyado en la vaporiera y no se vuelque el contenido. Lo tapamos, lo programamos unos 30 minutos y lo mismo, el mismo tiempo te va a llevar en una vaporiera hecha de manera casera. Y luego pasado ese tiempo los pinchamos con un palito y si un palito sale seco ya están listos nuestros muffin cupcakes budicitos como le quieran llamar en su recipiente natural y original sin hacernos problemas de si están conteniendo alguna sustancia que nos haga mal a nuestro cuerpo. Fíjate lo lindo que quedan quedan hasta muy lindo presentado. ¿Sí? Lo importante de esta preparación como te voy a contar más adelante es hacerlos, dejarlos enfriar un poquito y comerlos. Porque si lo dejas enfriar mucho tiempo si lo dejas demasiado tiempo que estacionen luego se vuelve una textura un poco más dura queda como un budincito más duro. Y vamos a intentar con otro alimento natural su recipiente sobre todo para hacer esta versión. Te dejo dos recetas en un solo video así que nada, no dejes de suscribirte para no perderte nada de lo que comparto que como verás está muy bueno porque son ideas distintas a lo que vemos siempre. En este voy a usar un huevo y una yema. Y voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Voy a utilizar aceite de oliva porque la base de este cupcake, muffin, budín como le quieras llamar va a ser coco. Justo había hecho leche de coco. Si no sabés hacerla tengo dos videos súper completos de cómo hacer tu leche de coco. Vas a filtrarla con una bolsa para leche vegetal o con una media como hago yo y vas a reservar. El bagazo también vamos a usarlo un poquito. El bagazo de coco es lo que te queda de haber hecho leche vegetal con tu coco fresco, en escamas o rallado. Es este coco granulado que está húmedo en este caso. Si vos lo pones a secar te queda una harina de coco que después vas a tener que procesar para hacerla más finita. Y ahora volvamos al batido de los huevos con el aceite. Vamos a batir bien para incorporar y mezclar estas dos texturas una muy grasa y otra desde los huevos y voy a agregar de este bagazo de coco un cuarto taza. Ese bagazo que te mostré anteriormente que estaba húmedo no lo dejé secar en esta oportunidad. Mezclamos bien con el batidor de alambre incorporamos toda esta mezcla y ahora le vamos a agregar harina de coco comercial. Si vos no tuvieras harina de coco comercial lo único que tenés que hacer como te mencioné antes es poner a secar ese bagazo de coco y luego procesarlo bien para que te quede una textura más fina. Estoy agregando una cucharada también de fécula de papa batata fermentada acordate que podés usar la comercial. Agregamos el bicarbonato siempre una octavo cucharadita de bicarbonato para hacer crecer esta masa y como estas harinas son más secativas que las que usamos en la preparación anterior porque lleva bagazo de coco que absorbe toda la humedad de este bizcochito voy a necesitar líquido. En este caso activé con naranja el coco y la naranja se llevan de maravilla pero no te olvides de agregar siempre o limón o vinagre de manzana para activar este bicarbonato porque si no la preparación te va a quedar verde con el tiempo voy a agregar una cucharada de stevia si te fijás como en la primer receta usé manzana rallada en esta no estoy usando manzana rallada el endulzante acordate que lo agregas a tu gusto siempre y voy a empezar a agregar leche de coco para aligerar esta mezcla voy con una cucharada mezclo bien y voy mirando la textura si necesito más agrego más pruebo de dulzor y si ya está listo me lo voy a llevar al cuenco natural que voy a utilizar en esta oportunidad que es la parte de abajo de un coco si te fijás en mi último video donde te enseño a hacer leche de coco te lo dejo enlazado en la descripción no te preocupes saco esta parte del coco y te digo que la guardes para que la puedas utilizar más adelante en esta preparación lo que voy a hacer es engrasar un poquito para que no se quede tan pegado la piel del coco la parte exterior es muy porosa entonces parte de este bizcochito se va a quedar pegado ahí entonces le pongo un poquito de gui un poquito de aceite de oliva aceite de coco el que quieras y lo enharino con un poco de este coco o bagazo de coco que saqué de la leche y ahora solo nos resta llevar esta masa que formamos a el cuenco natural con el que vamos a cocinar en esta oportunidad que es el coco simplemente lo que recubre al coco en su exterior esta receta también te la voy a dejar en la descripción así que no te olvides de mirarla para que sepas cómo hacerlo en este caso es muy difícil nivelar esta parte del coco así que te va a quedar medio torcido medio chanfleado y tené cuidado al rellenarlo para que no se te caiga toda esta masa intenta hacerla más bien sostenida si te fijas en mi video harina de coco donde te enseño que las harinas de coco son todas diferentes vas a notar el por qué te digo que trates de hacerlo más sostenido vos vas a ir agregando conforme absorba tu harina de coco si que son todas diferentes acá vuelvo a programar la vaporiera en 25-30 minutos y te cuento que también podés hacerlo al horno si querés lo que pasa que no lo hice al horno porque quizás estas cáscaras naturales que estamos usando como recipientes para cocinar no soporten la temperatura del horno en cambio acá sí que la soportan porque el calor que emite una vaporiera es mucho menor que el calor del horno aunque todo se puede probar así que te dejo que hagas la prueba también en el horno el bizcochito de limón está hecho desde hace más tiempo estoy haciendo uno de pomelo con pomelo abajo y la verdad no sé qué les parece a ustedes pero a mí me pareció fantástica la experiencia de cocinar con los recipientes naturales de cada alimento no me digas que la idea no está buenísima y ahora esta parte es opcional yo lo estoy bañando con mi chocolate casero blanco con un poquito de ralladura de limón de naranja que le va a dar una cobertura extraordinaria llegó la hora de la verdad hay que comprobarlos hay que cortarlos y todo estos los hice hoy a la mañana están más duros que lo que estaba hoy a la mañana voy a cortar con piel con todo todavía siguen blanditos pero al haberlo hecho hoy a la mañana esto se hace y se come son súper súper húmedos muy muy ricos son más parecidos a un a estos bizcochos que hacemos en taza el sabor al limón es extraordinario maravilloso vamos a ver estos que hice recién no le queda amargo yo tenía miedo que le quedara amargo la parte de la piel ¿no? que diera ese amargor para nada bueno sigamos con el de pomelo la textura impresionante ven que cuando está recién hecho está más blandito el pomelo el pomelo que yo le puse por debajo se integró al bizcocho y ahí está está caliente el pomelo caliente no es rico pero cuando se enfríe va a estar espectacular y a ver este este es como una tortita son todos lo mismo que las mug cake pero en su envase natural su molde natural también súper esponjoso el de limón seguramente hoy a la mañana estaba igual lo que pasa que después es como que se quedó más budín más con consistencia de flan entre un flan y un budín está riquísimo igual impresionante este es más bizcocho está impresionante háganlo si no tienen el molde natural de un coco háganlo en una taza háganlo en el molde que tengan pero no dejen de hacerlo porque está buenísimo la verdad que ya cada vez tenemos menos excusas para no cocinar cada vez nos quedan menos excusas para no cocinar van a sorprender a sus familias les va a encantar háganlo les va a gustar muchísimo acá puse el jengibre para sostener el coco y que no se caiga háganlo les va a gustar muchísimo en serio háganselo a sus niños para las meriendas son deliciosos deliciosos y preferentemente cómanlo después que lo hicieron no lo dejen desde la mañana hasta la tarde como hice yo con este porque la consistencia cambia si bien es esponjoso es más parecido a un flambudín tirando budín que a un bizcochito como son estos así que nada espero que estas recetas te hayan gustado te sirvan las compartas con familiares amigos con todos los que quieran que tengan salud y que ya dejen de tener excusas del molde del no molde de lo que sea cocinen cocinen y cocinen estos alimentos saludables sin azúcar sin gluten sin lácteos que van a nutrirlos y les van a hacer muy muy bien suscríbanse no se olviden de suscribirse para no perderse nada de lo que es comparto los espero en un próximo video acá en amo nutrirte chin chin un próximo video Gracias.